Dame una noche de asilo en tu regazo Esta noche por ejemplo dejemos al mundo fuera Abre tus brazos, ciérralo conmigo dentro Solo unas horas y luego cuando amanezca Yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube Hacia otro cielo de nubes pasajeras Si el sueño pierde, te resbala Queda colgando de un hilo Prefiero una noche entera en vela A tener el alma en vilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Una noche de asilo Gracias por ver el video.